Mi amada, mi amada, ¿qué te pasa? Que antes me servías y nada te importaba. Hermosa, ¿qué tienes? Nunca miraste tus problemas y ahora, y ahora los retienes. ¿Crees que me aparté alguna vez de tu lado? Ni un momento de mi mente, de abandonar. Mi amada, te noto entristecida, un poco más pálida y desnutrida. Y es que ya no me quieres como me querías. Perfume del alba, paloma mía. Ya no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres como me querías. La luna ya no brilla, ya perdió su desencanto. Y con la ruga de muerte, ya están llorando. La oscuridad de la noche, su brillo se ha llevado. ¿Qué te pasa, mamá mía, que tu vida está cambiando? Luna no te queda, ya no me querías. Luna no te quedó, niña, porque el sol te está quedando. Porque tú eres la más bella, tus ojos como paloma. Tú derramas dulce mieles y esposa mía, tú me enamoras. Sesenta son la reina, de ochenta una concubina. Y hermosa como mi iglesia, como mi amada. Y hermosa como mi iglesia, como mi amada. Tú eres la rosa del sarón, y el nidio de los banales. Señalado entre diez mil, tu amo es incomparable. Y yo me levantaré, iré en busca de mi amado. Por la calle y por la plaza, gritaré Jesús, te amo. Gritaré Jesús, te amo, gritaré Jesús, te amo. Porque tú eres la más bella, tus ojos como paloma. Tú derramas dulce mieles y esposa mía, tú me enamoras. Sesenta son la reina, de ochenta una concubina. Sesenta son la reina, y hermosa como mi iglesia, como mi amada. Sesenta son la reina, y hermosa como mi iglesia, como mi amada. Sesenta son la reina, y hermosa como mi iglesia, como mi amada. Que estaba mi voz, hecha piedra Pero ahora te digo mi amado Pero ahora te digo mi amado Que yo de tanto quererte no sé si estoy Viva o enferma